¿Cómo sublimar tazones orca rojo fácil y rápido? Primero preparamos la plantilla 10 x 20 cm, la colocamos como en el video y la fijamos con cinta térmica. Estiramos y colocamos el otro trozo. Ahora configuramos la máquina. Los parámetros 180 Celsius, 360 Fahrenheit, 120 segundos, haremos dos ciclos de 120. Regulamos la presión, ya. Ahora nos fijamos que los bordes de la unidad de calor deben doblarse un poquito hacia adentro, como se ve aquí en el video. Iniciamos el primer ciclo. Luego al terminar, abrimos, damos vuelta la taza y volvemos a un segundo ciclo. Retiramos con cuidado. Y vemos que queda súper bien el tazón orca rojo. De borde a borde, sin ningún problema. Hagamos una segunda prueba por si las dudas. Fijamos con cinta, estiramos el papel, volvemos a colocar en la máquina que ya está ajustada, damos vuelta. Listo. Retiramos con cuidado. Y vemos que... Muy bien la terminación. Recuerda que lo puedes buscar en Zulima Chile, la pica en Zulima...